Esto es una continuidad de una situación que se viene dando en el fútbol salteño desde que se prohibió el público visitante. Salta, a través de su dirigencia y de sus clubes, pudo lograr esta posibilidad de jugar con el partido visitante a través de un acuerdo con la policía de la provincia, entre los clubes y la provincia. Por suerte el Consejo Federal nos sigue avalando y sigue manteniendo esa decisión. Esto siempre, hasta tanto y cuanto, no se complique la situación. Estamos muy confiados porque la verdad el jefe policía nos mostró un análisis de la situación muy pormenorizado, muy importante, que nos dejó tranquilos a todos con respecto a que se puede jugar un partido de esta envergadura. Obviamente, como dijo el presidente Central Norte, podemos tener 5.000 policías y que los hechos ocurran igual. Pero el mensaje nuestro es tranquilizador porque realmente el operativo va a ser muy importante y quiero decirles a todos los hinchas de los clubes, sobre todo al que pierda, no se va al infierno, se desciende. Clubes grandes han jugado a Argentino B, Gimnasio Tiro, Central Norte, han vuelto a ascender. No es la muerte. Pero sí puede complicarse muy seriamente si los incidentes son de envergadura para el club que descienda porque puede ser que no solamente sea el descenso de una categoría. Más allá del resultado, el hincha tiene que saber que si genera disturbios va a perjudicar no solo económicamente, sino puede haber otro tipo de sanción para el club. Yo les recuerdo Nueva Chicago. No está deportivamente en donde está porque no lo ganó en la cancha. Lo perdió en AFA por los incidentes graves que tuvo con Tigre. No sé si recuerdan esa famosa final en donde prácticamente Chicago, con los puntos que le descontaron, prácticamente arrancó descendido y descendió a la primera vez metropolitana. Nos pusimos de acuerdo entre el ministro, el secretario, toda la policía, el presidente de la Liga Salteña y hacer el partido a las 15, por las dudas que haya a larga y penal, así que directamente a las 15 el día domingo. Y vamos a hacer unos pulmones donde nos quitan 900 personas en la parte preferencial y en la platea justo al medio también, son casi 700. Así que ojalá que la gente responda, vaya, que vaya en paz y sabiendo que es una, lamentablemente es una final de un descenso, pero creo que nadie hubiese querido llegar a esto en ambos clubes. Pero bueno, lamentablemente se hizo así. El que le toque perder tiene que darse cuenta que no es un infierno, como lo dijo hoy Sergio Chiván. Hay que volver a remontar y volver a trabajar desde cero y comenzar a ver si se puede llegar algún día a estar un poquito más arriba. ¿Qué es lo que se primó para tomar esta decisión? No queremos quitarle a la gente, toda aquella gente que quiera, a las personas, a las familias que quieran ir a ver el partido, porque realmente va a ser un partido muy lindo. Entonces lo que nosotros hemos dicho, ¿cómo vamos a cerrar las puertas para que jueguen semejantes finales, semejantes partidos? Nosotros sabemos que siempre Juventud y Centro Norte es un espectáculo, realmente muy lindo de verlo. Así que eso es lo que hicimos, hincapié y mañana vamos a seguir conversando y haciendo unas reuniones para la organización del partido.